Ahí les voy Gracias Manse Muchas, muchas gracias Bueno Bueno chicas Nos esperamos a que se conecten un poquito más Y comenzamos Y comenzamos Hola, hola chicas Buenas, buenas noches Bueno, aquí Pues sí, noches ya Hola chicas, hola, hola Vamos a esperar que se conecten un poquito más Y iniciamos Oh, igual ya saben Que esto va a estar en YouTube Así que Las chicas que no vayan a poder estar Pues Lo van a poder Se quedan sin cursos Sí, es la primera clase Chicas Mis material Yo se los mandé Yo se los mandé En la información Sí, no la leyeron Necesitan leer bien la información Ahí está todo Me gustan las toallitas de fantasma Está bonita A mí también me gustó mucho De hecho, mi novio la encontró Y él Él me dijo Ah, mira Yo sí quiero más cursos Sí, es que Tienen que apoyar Chicas Es un curso gratuito Y pues Lo más Lo único que les pido Que no es nada monetario Ni nada Pues ¿Qué es lo que vamos a ocupar ahorita? Ahorita, miren Lo que yo voy a hacer Para no esmaltar mi uña De un natural Lo que voy a hacer Es poner en esta parte de aquí Un acrílico natural Yo voy a utilizar Yo creo Pues el El petal rose De fantasy Ya eso es opcional Ustedes como gusten Este Lo voy a poner por acá Por esta parte Y ya aquí Vamos a ocupar Lo que es Gel blanco Pigmentos verde Y amarillo Aunque no exactamente Tienen que ser Esos colores O sea Ustedes pueden usar Lo que quieran Por ejemplo Yo tengo lo que es Esta torre De puros pigmentos Y también tengo La tradicional Yo creo que la mayoría Esta la tiene Entonces Yo voy a estar utilizando Estos dos colores Pero eso es a su elección Si Una tallita de navidad A ver si encuentro Si no Apoyan La saco del grupo Buenas noches Buenas noches Chicas Buenas noches Entonces Es lo que yo voy a estar haciendo Igual ustedes Si quieren Si ustedes Si ustedes tienen Algún natural Algún gel natural Lo pueden pintar Por encima Y ya después Seguir haciendo el diseño Pero yo le voy a poner A este muestrario Por la parte de atrás Un color natural En acrílico Entonces Este voy a poner Lo que es El petal rose Les digo Esto es opcional Si lo quieren O no Hacer de esta manera No pasa nada Podría mostrarme La torre de pigmentos Si Esta O también Tengo Esta Si Siempre te veo Aquí Y más Que me mandas Regalitos Muchas gracias Luna Satiquita Niña Bueno Voy a Limpiar Mi godete Nada más Yo las conseguí En tiendas Chinas Las dos O bueno No recuerdo Si una Lo compré Es que Estos pigmentos También se utilizan Para maquillaje Entonces Luna Ya dio señales No Ella quiere ser Protagonista De todos Los lives ¿Cuántas aplicaciones Se vientas En un día? Las más Que me he aventado Que me han Agendado Cita Y todo eso Fueron cuatro En un solo día Pero Probablemente A lo mejor Y más Pero como trabajo No puedo atender A varias al día Pues Entonces Este Voy a agregar Aquí Poquito Súper poquito Monómero Que pues Nada más Voy a poner El color De fondo Ah Otra cosa Que voy a hacer Esto también Es opcional Le voy a cambiar La forma Al 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 mostrario Se lo voy a hacer Una Se quedó todo chueco Pero ahorita Lo arreglo Ya viene Nereo Oli Oli Chicas Pimientos Para maquillaje Si Si Es que También Se pueden Utilizar Ya ustedes Con lo que Se acomoden Mejor La verdad Bueno Les digo Yo voy a hacer Esto Ustedes Pueden hacer Lo que Ustedes Gusten Pueden esmaltar De un solo Color Y Y así Ya traigo Brillitos Aquí Bueno Entonces No se ve Ya vi Ya vi Que no se ve Las voy a hacer Un poquito más Para acá Porque tiendo Como que A acercarme La uña Para verla Entonces Este Las voy a hacer Un poquito Para acá Si va a quedar En youtube Pero igual Les digo Que Si ustedes Pueden estar Aquí Apoyando Pues Obviamente Se los Agradezco Mucho Yo no Les pido Nada De dinero Nada De nada Entonces Lo mínimo Que ustedes Pueden hacer Por mi Es apoyarme Darme Tabs A la Pantalla Regalitos La verdad Pues mira Hasta eso Que no Les pido No 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 tengo Problema Con eso Pero Si el apoyo O sea Que se vea El apoyo Tanto en Mis Lives Como en Mis Videos Que digo De repente Y subo Cualquier babosada No Pero Pero pues Es tiktok ¿Cuál es Este curso? Este es de Halloween Y de Día de Muertos Son diseños De Manualzada De Nail Art Y Es un diseño En 3D Pero Pues ese Va a ser Ya Para otra Clase ¿Qué puedo Poner? Si quieren Pueden hacer Lo mismo Que yo Si no Pueden Si ustedes Tienen algún Color natural Pueden esmaltarlo Directamente Arriba del Muestrario Eso ya Es cuestión De ustedes Obviamente Si por ejemplo Hicieran unas Uñas acrílicas Ustedes van a Hacer la Estructura Natural O sea Van a Hacer Más Bien Todas las Uñas Así Naturales Y encima Van a Hacer El Diseño Entonces Tengo El Muestrario Natural Pues puedes Ocuparlo También Si no Pasa Nada Bueno Yo lo voy A dejar Así Voy a limpiar Tantito Mi pincel Y ya Lo guardo Tengo Gel Rosa Nude Si lo Pueden Ocupar Lo Pueden Ocupar Yo estoy Haciendo Esto Porque Los Naturales Que Tengo Son Más Beige En Gel Entonces Prefiero Hacerlo De esta Manera Que Se vea Más Bonito Que Pues hacerlo Con los Colores De gel Que Tengo No Tengo Ningún Tono Puedes Hacer Lo Mismo Que Yo Entonces Si no Tienes Ningún Tono De gel Natural Nude O Color Hueso Ustedes Van Ir Viendo Verán El Diseño Porque Si se Necesita Un Natural De Fondo Pues Por El Tipo De Diseño Que Voy Hacer Y El Palo Que Cargaba Ya Amor El Palo Que Cargaba Ya La Luna Hubieras Dado El Palito Verde Pues Yo Quiero Saber Utilizar Es Que No Es Tanta Ciencia Chicas Lo Único Que Tienen Que Hacer Es No Ejercer Tanta Presión Y Pues También Usarlo A Velocidades Medias Bajas Primero O Bajas Y Calarlo Contigo Osea Primero Usarlo Contigo Y Ver Hasta Donde Aguantas Y Todo Eso No Hacer Mucha Presión Y No Dejar En El Mismo Lugar Siempre Osea Tienes Que Moverlo Constantemente Color Piel Obscuro Si Con Que Sea Natural No No Pasa Nada Luego De Aquí Yo Ustedes Saben Que Yo Le Quito Esta Parte Me Me Gusta Hacer Los Diseños Así Parte Y Yo Lo Pongo En Lo Que Son Estos De Imán Esto Tiene Pegamento Doble Cara Esto Pues Obviamente Ustedes Como Se Acomoden Mejor Si Tienen Manita De Práctica Lo Pueden Hacer Mano De Práctica No Pasa Nada Es Diseño 3D O Mano Alzada La clase Queda Guardada Queda Subida En Youtube Por Eso Les Digo Que Me Sigan En Youtube Es Uno De Los Requisitos Agarramos Pegamento De Esto Todo Sucio Si Pueden Compartir El Like A lo Mejor Si Ustedes Tienen Una Colega Que Es Manicurista Y Que A lo Mejor Le Puede Llegar Interesar El Curso O Alguna Amiga O Algo De Su Ciudad También Si Pueden Ayudarme Compartiendo Pues Se Los Agradecer También Es Que Tengo Que Salir A Comprar Y No Me Quiero Perder El Diseño No Pues Iba Quedar Guardado No Me Fijé Si Ya Había Secado Bien Bien Espera Que Se Que Un Poquita Más Cuando Será Curso De 3D Con Con Mis Ella Les va A hacer Un Diseño De Mano Alzada También Ella No Les va A hacer 3D Pero Va a ser Un Diseño Diferente Al Que Yo Estoy Haciendo Ella Ella Está En Colaboración Conmigo Por Eso También Uno De Los Requisitos Es Que La Sigan A Ella Puse El Tono De Base French De Musa Si Está Bien Ah Por Ejemplo Miren Yo No Me Acordaba Y Yo En realidad Si Tengo Si Tengo Porque Los Compré Hace Poquito No Me Acordaba Pero Pues Ya Lo Hice Así Ya Ni modo Pero Si Tengo Miren Compré Estos Hace Poco Probablemente Tú También Tienes Esos Uno De Esos Pusiste Entonces Bueno Lo Voy A Poner Aquí Entonces Ahora Lo Que Van A Hacer Yo Tengo Esta Base Yo Le Pongo Una Cosa De Estas Aquí Abajo Porque Si No Me Encandila Las Luces Este La Pongo Aquí Y Ahora Voy A Agarrar Lo Que Es Blanco Y Vamos A Hacer Un French Yo Pensé Que Era La Otra Chica No El Curso Realmente Es Mío Ella Está En Colaboración Conmigo Pero Pues Uno De Los Requisitos Es Que La Sigan A También Porque Ella Les Va A Impartir Una Clase No Se Todavía Si En Directo En Video Las Dos Cosas Pero Ella Les Va A Dar Una clase Pues Mira Las Que Se Vayan Se Nota Se Nota A Veces Cuando Se Van Entonces No Pasa Nada Yo Una Se Da Cuenta Y Va A Decidir A Quien A Quien Si Le Entrega Diploma Y A Quien No Claro Que Si Un French Tiene Que A Todo Hacer De Todo Ella Está En El Grupo De Comunidad Pero En El Del Curso No estoy Segura Hola Vengo Llegando Emma Puedes Checar Si En El En El Como Se Llaman En El Grupo Del Curso Está Mitch Es Que No Me Acuerdo Bueno Iniciamos No Ya Puse Mi Gel Blanco En Lo Que Es Esta Base Yo Tengo De Este Tipo De Base Ustedes Pueden Ponerla Por Si Tienen Así Una Tapadera Pueden Ponerlo Aquí O O Donde Quieran No Justamente Tienen Lo Mismo Que Yo Voy A Utilizar Bueno Voy A Empezar Y Ya Ahorita Si Tienen Dudas Me Paro Tantito Y Ya Resuelvo Sus Dudas Para No Tardarme Tanto Igual Les Digo Este Video Va A Quedar Grabado Entonces No Pasa Nada Ah Pues Mitch Está En El De Comunidad Dice Nada Más ¿Qué está Haciendo La luna Pero subió Una ¿Qué? Bueno Ahí les va ¿No? Vamos a hacer Lo que es Un french Si Ustedes No Saben Hacerlo Esto No Hay Como Que Una Por Ejemplo Ustedes Tienen Que Marcar Más O Menos Un Punto ¿No? Hasta Donde Quieren O Hasta Qué Tan Alargado Quieren Su French Por Ejemplo Yo Lo Quiero Hasta Aquí Un Ejemplo ¿No? Y Obviamente Esta Línea Tiene Que Estar Alineada Con La Otra Valla Así Bueno No Está Tan Alineada Aquí Esta Parte Más O Menos Entonces Ahora Lo Que Van A Hacer Es Juntar Esta Línea Con La Que Acabamos De Hacer Del Centro Y Del Otro Lado Igual Vamos A Juntar Esta Línea Con Esto Ya Obviamente Se Va A Perfeccionar Aquí Hacerlo Obviamente Más Ovaladito Y Luego Un Tip Para Que El French Se Vea Más Bonito También Obviamente No Dejar Esto Así Hacerlo Así Lo Más Picudito Posible Igual De Este Lado Si Ustedes Se Equivocan Por Ejemplo Yo Aquí Necesitiría Borrar Esas Marquitas Que Hice Pueden Agarrar Un Pincelito Así Como Este Y Yo Voy A Agarrar Acetona Pura Pueden Utilizar Desinfectante Pueden Utilizar Sinergy Wife Lo Que Ustedes Tenga Lo Van A Mojar Tantito Y Lo Van A Limpiar En Una Servitualla Y Ya Con Este Miren Se Limpian Los Errores No No Ocupan Deshacerlo Y Volverlo A Hacer De Nuevo Nada Más Más Que Dejen Miren Tiene Un Pelito Ahí Loco Se Lo Voy A Cortar Con Unas Tijeritas No Usaste Base ¿Verdad? No Voy a Cortar Los Pelitos Estos Locos Porque Luego Me Arruinan El Diseño Bueno Entonces Ahora Si lo Voy a Volver A Mojar Le Quito El Exceso Igual Les Digo Nomás Con Pasarlo Así Miren Ya Se Quitan Los Errores Para No Para Que No Ustedes No Batallen Tanto Rellenando Todo Esto Con El Mismo Pincel Lo Que Ustedes Pueden Hacer Es Agarrar La 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 Brocha De Su Mismo Gel La Van A Limpiar Lo Más Que Se Pueda La Brocha Y Van A Rellenar Este Espacio Obviamente La Brocha No Puede Llegar Hasta Ahí Y Menos Si Si La Clienta Pues Tiene El Dedo Completo No Entonces Ustedes Ahí Hasta Donde Más Puedan Llegan Con La Brochita Para Que No Se Desgasten Tanto Llenándolo Con Y Luego A veces Quedan Más Marcas Con El Liner Entonces Rellenan Así Eso Con La Misma Brocha Del Gel Y Ya Esto Si Lo Rellenan Con Un Liner Y Ya Lo Unen Con Lo Demás Como Pegaste Tu Uña Con Un Pegamento Doble Cara Que Son Como Para Las Uñas present Obviamente Aquí Ustedes Tienen Que Ver Que Este Super Derechito Ahí Por Ejemplo Me Falto Borrar Entonces Voy A Borrar Tantito Igual A Esto Le Falta Una Capa No Vamos A Meter A Curar Por 30 Segundos En Lámpara Dejen Me Conecto Mi Lámpara Es Es Te La Acercaste Y Te Más Cerquita Te Ve Mayor Ah ¿Y Eso Otra Vez? Bueno Vamos A Meter A Curar Por 30 Segundos En Lámpara Y Pues Ahí Mientras Por Ejemplo En Estos Momentos Son Los Que Ustedes Me Pueden Hacer Preguntas Sí Porque Se Van A Ir Pero Una Se Da Cuenta Porque De Volada Les Surgen Muchas Dudas Porque Ajá Entonces Mis Muestras Son Más Cortas No Pasa Nada Puedes Adaptarlo Nada Más Hay que Proporcionar Bien El Tamaño Para Que Es De 48 Watt Proporcionas Más o Menos Los Tamaños Para Que Obviamente Te Quede Te Quede Bien Pues Ya que Estoy Mirando Bueno Empezar Quero Quero Quiere Quiere Quiero Ser Protagonista Mi Mi Perrita Siempre En Los Lives Entonces Aquí Vamos a Volver A Delinear Primero Lo que Es El French igual si quieren rellenar de una vez las esquinas las rellenan y igual de este lado primero marcamos los laditos un tip que les puedo dar cuando ustedes estén haciendo mano alzada es que siempre su soporte sea el dedo meñique siempre me hice una pregunta que pincel estás usando es un liner no tiene marcas de chinos es un liner nada más no tiene marca ni nada entonces vamos a perfeccionar aquí a lo mejor si nos faltó en algún ladito algo miren aquí tengo lo que es una pelusa lo voy a quitar a veces que estas pelusas yo al principio pensaba que estas pelusas eran porque mi gel estaba contaminado pero realmente estas pelusas están en el ambiente entonces rellenamos un poquito aquí las esquinas y de nuevo vamos a agarrar la brocha de nuestro pincel hay que limpiarla super bien que no tenga exceso de producto y vamos a igual rellenar otra vez así lo que es la punta nada más y ya obviamente si ustedes ven algunos detallitos pues con el liner lo pueden hacer como por ejemplo esa parte a mi me falta miren en esa partecita en esta a mi me falta entonces voy a agarrar tantito producto y lo voy a terminar de cerrar aquí practiquen mucho chicas practiquen si ustedes ahorita había una chica que me dijo que French no practiquen si French no les sale practiquen y practiquen yo les enseñé una manera que la verdad pues a mi nunca me la enseñaron pero yo poco a poco aprendí así hay que curar por 30 segundos nuevamente a mi me tiembla mucho la mano utiliza así tu dedo meñique como soporte y vas a ver que y obviamente si ustedes tienen una plantilla algo y ustedes por ejemplo ay es esto ustedes agarran y empiezan a practicar con el dedo meñique hacen el soporte y hay que empezar a hacer líneas rectas líneas rectas obviamente esto entre más los pinceles también tienen mucho que ver entre más largas las cerdas más derechitas te salen entonces pues hay que hay que practicar así haciendo líneas primero 30 o 60 30 segundos yo yo curo por 30 segundos y dejar de respirar al trazar ándale ahora sí después de esto les digo yo voy a utilizar el pigmento amarillo y el pigmento verde esos son los dos colores que yo voy a utilizar ustedes pueden utilizar los que ustedes quieran con la misma capa de inhibición que ya dejo el gel con ese mismo voy a adherir lo que es el pigmento entonces bueno miren otra cosa que a lo mejor se me pasó decirles pero porque pues yo lo estoy haciendo en un muestrario pues pero ustedes antes de empezar a hacer el French hay que con un spongy me imagino que todas terminan o sea liman dan estructura este y luego pasan la spongy para que se quiten las rayeduras así lo dejan tal cual limpian la uña hacen el French y ya para que en esta parte no se pegue lo que son los pigmentos por eso yo no apliqué base es en serio a mí sí me funciona no es que sí sí de hecho sí sí es buen tip también imagínense la clienta toda asustada porque porque la la manicurista no respira déjenme limpio este pincel bueno no voy a utilizar otro mejor voy a utilizar este sí sin base porque si no si ustedes aplican base la base tiene capa de inhibición entonces no se va a pegar aparte de que se pegue en lo blanco se va a pegar en la base entonces no no apliquen base entonces vamos a tomar nuestro pigmento vamos a quitar excesos y vamos a empezar a aplicar así a toquecitos a toquecitos y por ejemplo aquí para ustedes empezar a hacer como un difuminado hay que limpiar el exceso de producto que tengamos en el pincel y con esto mismo que si se fijan quedaron ahí unas bolitas con esto mismo hay que seguir dando toquecitos y ahora por ejemplo yo voy a agarrar lo que es el color verde como son colores muy parecidos o sea son neones pero son muy parecidos voy a agarrar ahora lo que es el color verde y voy a hacer lo mismo toquecitos este si no pasa nada que te vengas a este color porque lo que queremos es que se difumine entonces hay que limpiar el exceso y con esto mismo que ya quedó aquí hay que dar toquecitos para que se difumine muy bien voy a volver a agarrar ahí de este lado también hay que dar toquecitos para que se difumine un poquito de esta parte y también lo que pueden hacer es como esto es como si les saben un poquito al maquillaje van a hacer seis clases si no me equivoco este es como el maquillaje o sea si ustedes hacen este tipo de movimientos como movimientos circulares también se va a empezar a hacer como un difuminado voy a volver a agarrar color amarillo esto les digo ustedes pueden utilizar el color de pigmento que ustedes tengan o les guste o lo que sea y vamos a volver a aplicar de este lado y aquí igual haciendo movimientos como en línea o en circulitos para que se difumine muy bien ya en las otras en esta partecita miren también voy a aplicar amarillo obviamente entre más parecidos los colores pongan es más fácil de difuminar porque si ponen dos colores que nada que ver va a ser más difícil difuminarlos entonces para que tomen en cuenta eso voy a difuminar aquí un poquito voy a volver a agarrar lo que es color verde y voy a poner aquí en la en la pura esquinita en lo que me quedó les tengo esa música por lo mismo de que de que pues esto lo tengo que subir a youtube entonces si pongo otra música me salta copy entonces ya que ya que les guste ustedes como queda entonces ahora si vamos a sacudir el polvo voy a primero cerrar esto de aquí para no hacer desastre si el blanco es con la capa de inhibición chicas si no las leo así rápido no pasa nada que o sea no me hagan spam de su pregunta pero no pasa nada que me la vuelvan a poner al ratito soy del grupo de whatsapp si esta es la primera clase del curso aguanta que cosa voy muy rápido que igual este video que lo he grabado no pasa nada si no lo hacen ya ya no me lo van a mandar ya de hecho me lo van a mandar los 6 diseños juntos cual es la capa de inhibición la capa de inhibición es una capa pegajosita que los geles la mayoría de geles deja y esta pues vaya pegajosita entonces eso eso es lo que hace que el el pigmento se pegue si mismo muy rápido pero no pasa nada ustedes van a ver esto grabado ya y lo van a poder ir haciendo pues con más tranquilidad si gustan como puedo meter al grupo nada más mandame un mensajito por aquí por whatsapp digo por aquí por tiktok o por instagram y yo te mando el link con toda la información es muy importante que la lean porque si no la leen pueden quedar fuera del curso está todo muy detallado y todo eso nosotros nos damos cuenta cuando no leyeron la información pusiste gel antes de de pintar de poner el pigmento puse gel blanco ya miren si se fijan si ustedes limpian ya con una con un bledo pues obviamente no se tiene que venir el diseño ya está pegado a la capa de inhibición entonces todo bien hasta aquí me interesa mándenme un mensajito las que les interesa mándenme un mensaje por aquí por tiktok o por por instagram y yo les mando la información leanla por favor detalladamente pónganle mucha atención porque ahí está toda la información y en dado caso que tengan alguna duda también en la en el grupo les voy poniendo los links de cada clase en la descripción del grupo espero y me salga claro que les va a salir confíen en ustedes si ves que bueno que vean todos tus trabajos con cosas si 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 entonces bueno ahí va no va lo siguiente que déjenme checar pues vamos a agarrar ahora nuestro gel negro yo voy a utilizar esta de GC les digo no importa que no utilicen las mismas marcas que yo ni nada no pasa nada y yo voy a poner aquí es más bueno no si es que iba a decir no no lo voy a hacer con gel lo voy a hacer con painting pero no lo voy a hacer con gel eso es opcional también si ustedes tienen gel painting y lo quieren hacer con gel painting está bien en vez de blanco podemos ocupar otro color si pero no van a resaltar tanto los colores si puedes utilizar puedes utilizar un color clarito por ejemplo si vas a poner pigmento rosa y morado un ejemplo puedes utilizar un rosa clarito de fondo y ya con ese mismo haces el difuminado pero tiene que ser clarito porque te digo si no 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 pigmenta igual pues misel french tiene que ser con pigmentos es que ya no tengo lo puedes hacer con sombras de ojos también también funciona chicas no recordaba pero si ustedes tienen unas sombras que pigmenten bastante de ojos la pueden hacer también con eso entonces voy ¿no? lo que sigue voy a limpiar mi liner el que estaba utilizando con el color blanco y ahora voy a utilizar el color negro no sé si hacerlo con painting o no lo haré con painting o no es que luego si lo voy a hacer con painting porque luego eso es como que no pigmentan mucho pues los gels normales esto les digo es opcional ustedes lo pueden hacer como quieran ya había puesto gel negro ahí pero pues no pasa nada entonces lo primero que van a hacer déjenme pego todos como que los los pelitos del pincel con el mismo producto con que le pese tu pincel para cambiar de color con acetona pura o a veces con desinfectante ¿qué les recomiendas? pues yo tengo muchos de fantasy tengo de gloss over tengo de musa tengo vp son buenos tokyo pues sí más que nada punto punto nice también tengo gc también es bueno calancy es bueno son varias marcas que son muy buenas entonces aquí lo que vamos a hacer primero que nada es delinear lo que es nuestro french aquí es muy importante que ustedes intenten hacer la línea del mismo grosor toda entonces vamos a ir agarrando producto a lo mejor si se les hizo una bolita en esta parte o agarra mucho producto lo pueden limpiar con el mismo envase ya por ejemplo aquí yo sentí que no me quedó muy derecha entonces lo que voy a hacer es volver a remarcar un poquito yo creo que en la parte más difícil es esta pero si se puede chicas si se puede me las imaginé todas moradas haciendo el diseño entonces vamos a seguir delineando aquí si quieren lo pueden hacer lento porque aquí si va a ser muy difícil borrar ¿por qué? porque tenemos el pigmento abajo entonces si nosotros pasamos un líquido pues vamos a deshacer lo que lo que son los pigmentos porque eso pues literal no se cura ni nada entonces yo voy a voltear la uñita yo sé que esto no lo podemos hacer nuestras clientas pero este pero pues ustedes lo están haciendo en un muestrario ¿no? mis el French primero fueron 60 yo lo curó 30 segundos 30 segundos hasta el finalizar cuando ya aplico lo que es el top coat lo curó 60 pero lo demás lo curó por 30 segundos las capas de gel las curó por 30 segundos yo eso también depende mucho de tu lámpara entonces este pues no porque yo les diga 30 segundos va a tener que ser 30 segundos mi lámpara es de 48 watts si tu lámpara es más bajita pues entonces si déjalo un poquito más de tiempo no hay apuro entonces si no vamos a delinear yo creo que lo mejor y me disgusto un poquito que creo que salió más gruesa de ahí entonces voy a agarrar acetona pura le voy a quitar el exceso al pincel y con este mismo como acá no hay pigmento no pasa nada voy a limpiar un poquito esta parte yo creo que así y voy a perfeccionar nuevamente aquí esta parte como yo ya no quiero que pase nada con esto porque ya me gustó como quedó lo que voy a hacer es curarlo igual lo voy a curar por yo creo que este sí por 60 como es que el painting tarda más entonces no se ve que estabas en la vamos a ay no chicas que ocurrentes tú no que usaste de acrílico de base es el petal rose de fantasy es este lo utilicé por abajo del muestrario no lo puse encima lo puse por debajo si es en diagonal pero no pasa nada ustedes nada más obviamente con que el pigmento se vea difuminado porque yo ya les enseñé a difuminar pigmento entonces con que hagan eso si lo puedes utilizar o sea un beige a un beige te refieres de hecho miren este no les voy a enseñar el diseño todavía pero miren en realidad la original tiene este color de base que es como más cafecito entonces si quieren ponerlo así está bien no pasa nada no manches no sabía que estabas en la yo aviso por el grupo si no están en el grupo pues ahí es gran detalle ¿verdad? bueno chicas espérenme tantito no les voy a contestar las preguntas porque me voy a ir a ver la imagen original para terminar de hacer el diseñito es explicarles y ya luego si tienen alguna duda les contesto ¿vale? déjenme les enseño ¿no? entonces de aquí lo que vamos a hacer es con el mismo gel painting negro o con el gel semi permanente negro vamos a hacer aquí un rectángulo de esta parte hacemos una línea así una línea así y luego las juntamos vamos a juntarlas de aquí y vamos a rellenar esto cuando ustedes utilicen gel painting las capas tienen que ir súper mega delgaditas por ejemplo yo con este mismo no voy a agarrar más producto con este mismo voy a empezar a rellenar voy a perfeccionar un poquito más el rectángulo a lo mejor miren si se fijan ahí queda un poquito más más tenue el color entonces lo que voy a hacer es si agarrar un poquito más pero muy poquito y este mismo lo vamos a exparcir por toda por toda esa parte para que no se vea como más traslúcido esa parte pero si se fijan agarré casi nada de producto ahora lo que vamos a hacer es más al centro o sea vamos a dejar aquí un espacio lo que vamos a hacer es una línea recta y una de este lado pero igual dejando aquí un espacio esto es como una tumba entonces vamos a hacer eso a lo mejor si ustedes sintieron que de aquí no dejaron tanto pues alargan un poquito más esta parte y luego de aquí lo que vamos a hacer es una V volteada o sea espérenme para que me entiendan miren espérenme 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 o sea en vez de hacer una V así pues la vamos a hacer así entonces con eso vamos a cerrar o sea hicimos las dos líneas lo cerramos lo rellenamos hicimos dos líneas así y ahora estas las vamos a cerrar con una V volteada igual lo vamos a rellenar y al terminar vamos a poner aquí una cruz con el mismo liner espero me hoy me quiero expresar un poquito más y quiero que me entiendan muy bien entonces vamos a rellenar esta bueno es más primero vamos a hacer lo que les digo de la V déjenme quito el producto vamos a cerrar aquí con una V volteada y una V de este lado y vamos a rellenar les digo sin agarrar más producto no pasa nada con este mismo lo vamos exparciendo vamos a perfeccionar aquí esta línea por ejemplo que no me quedó tan recta ustedes ahí van viendo donde les falla donde les falta donde todo aquí siento que entonces hay que alargar un poquito más esto ustedes proporcionan los tamaños si ya sintió sintieron que no les no les quedó entonces ustedes vayan haciendo si tienen espacio vayan haciendo más grande si no proporcionen desde antes su su diseño entonces aquí les digo van a terminar con amor me entonces aquí les digo vamos a terminar con una cruz buenas noches buenas noches chicas bienvenidas a las nuevas déjenme espérenme tantito es que me puso otro celular mi novio con el con el diseño para poder leerlas y ahora no veo de este no veo el diseño necesito pararlo ahora chicas este diseño se entrega al grupo o cuando en el grupo se entrega en el grupo pero se entrega hasta terminar todas las clases todas las prácticas juntas las van a mandar no no voy a decir palabra clave ya porque es todo un show y hay muchas que ahí andan busque y busque y ni porque se las puse en la descripción ni nada entonces no perfeccionar un poquito aquí nada más que agregué producto lo estoy medio retirando gracias ya regresé oli oli ahora de este lado lo que vamos a hacer es una línea pero no importa que no esté derecha de hecho ustedes pueden mover así su mano toda como temblorosa me van a decir eso me sale perfecto y esta línea la pueden alargar hasta acá hasta arriba pero les digo así como temblorosa no pasa nada así pero por ejemplo de aquí hasta esta partecita más o menos vamos a sacar como una rama de hecho estas son como ramas y también les digo no pasa nada que lo hagan así como con movimiento están miriéndosela en la perfección y vamos a como juntar juntar aquí esta partecita que esta va a ser como una rama gruesa voy a remarcar un poquito más y de esta misma rama haz de cuenta que salen otras les digo estas no importa que no les salgan así de que súper rectas apenas empezó el curso esta es la primer clase y de aquí lo voy a juntar esta parte y de aquí hay que sacar otra de la parte donde inicia hay que hacerlo un poquito más grueso de aquí lo que vamos a hacer haz de cuenta que miren ustedes van a cerrar cerrar esto hasta más o menos donde empiezan las líneas o sea vamos a cerrarlo como por aquí y vamos a rellenar toda esta parte igual les digo sin agregar más producto porque bueno si ustedes están usando gel painting no agreguen más producto con este mismo miren pueden rellenar que luego si no se hace se hace feo chicas chicas para las que están interesadas de entrar al curso gratuito nada más mándenme mensaje por aquí por tiktok o por instagram y yo les mando toda la información es muy importante que la lean si no pueden quedar fuera del curso entonces lean por favor voy a poner un poquito más grueso de este lado y ahora acá arriba en la terminación de esto también pueden agregar como que por ejemplo aquí es como si estuviera una rama grosecita es como un árbol sin hojas esto vaya de esa misma línea pueden agarrar y pueden hacer otra como otra rama para acá y de acá lo mismo pero esta por ejemplo puede ir como más para arriba esta rama yo creo que esto es muy difícil de expresar de pues si de como decirles como hacerlo no es muy difícil pero si ustedes lo miran no es complicado la verdad ahí ustedes rellenan donde sienten que les falte si ustedes están haciendo esto con gel semi permanente este es muy probable que a la primer capa no les quede bien entonces no pasa nada ustedes pueden agregar otra o sea pueden curar el lámpara y pueden agregar otra capa de este lado voy a utilizar un liner más delgadito porque vamos a hacer simulación de unos pájaros entonces voy a utilizar un liner más delgadito voy a agarrar producto quitar el exceso y van a ser como una como dos enes pegadas van a ser este tipo de forma miren van a ser como una n obviamente sin el palito no y otra n esto va a ser como un pajarito así van a ser esta forma pero obviamente con el liner verdad entonces les digo vamos a agarrar uno más delgadito porque pues igual los pajaritos son de que una cosita de nada y vamos a hacer aquí una n y vamos a terminar de este lado la otra este es un pajarito y vamos a agregar otro un poquito más abajo de este lado un poquito más grueso así ya esto es gusto personal si ustedes quieren agregar otro si sienten que les falta o algo pueden agregarlo yo por estar hablando ya ando temblando les digo este puede ir un poquito más grueso si quieren apóyate con tu dedo meñique para tener buen pulso y practica mucho practica en plantillas practica en alguna base no necesariamente en una plantilla ahí por ejemplo a mí ya me gusta como quedó bueno es más perfeccionaría yo creo un poquito nada más esta parte ahí ya me gusta a mí entonces es de alguna medida liner no de hecho yo lo corté ese era un liner más grueso pero yo le corté las cerdas les digo meto a curar por 60 segundos porque es gel painting ay se cayó no si es gel painting déjenme ver si se manchó no no se manchó voy a volver a poner 60 lo puse 60 segundos si ustedes están usando 31 me gustas muchas gracias chicas este si ustedes están usando un gel semi permanente pueden meter a curar 30 segundos poner una segunda capa y volver a curar 30 segundos el gel painting normalmente tarda un poquito más en secar y como es más denso holi pau aquí ando de maestra ay espérame qué 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 principiante yo utilizo los de fantasy y me han servido muy bien entonces si eres principiante te recomiendo el número 8 si no eres principiante ya pues con el que tú te acomodes mejor con qué material realizas los dibujos con gel semi permanentes o gel painting depende los detalles casi siempre son con gel painting gel painting blanco o negro entonces ya que ustedes tengan su uña así prácticamente ya quedó ustedes le pueden agregar mate lo pueden agregar top coat a mí los diseños en mate la verdad casi no me gusta entonces lo que yo voy a hacer es agregarle primero una capa de base porque ustedes cuando hacen diseños así de nail art para proteger el diseño como son varias capas de gel para proteger el diseño hay que aplicar primero base y luego aplicar top coat entonces yo tengo esta que es de GC y pues les digo voy a agregar una capa y luego voy a agregar una capa de top coat cuantos diseños hará eso hoy uno nada más este pero voy a hacer otro live haciéndole las uñas a mi novio igual por si lo quieren ver pues será va a ser después de este o mañana no sé ya depende de mi novio llegué tan loco a salir de trabajar este video va a quedar grabado en youtube pero pues si ya estás aquí ayúdame con los taps este hay que agregarlo con mucho cuidado si ustedes utilizan painting hay que ver que no se corre el painting porque a veces como que no sé no sé en qué estará eso del painting la verdad pero sí como que de repente se corre bien raro pero esta vez no miren esta vez no me pasó curo por 30 segundos la base ¿a qué hora se empece la clase mañana? no mañana no voy a hacer clase si mañana hago directo va a ser haciéndole las uñas a mi novio o sea gel semi permanente a mi novio pero con diseños de Halloween también pero eso no va a ser clase muchas muchas gracias por los taps mucha diferencia a otros directos muchas muchas gracias se les agradece ya que se haya secado ahora sí hay que poner lo que es el top coat y este es lo que les digo que sí voy a hacer live sí yo les voy a estar mandando los directos por el grupo vamos a aplicar una capa de top coat y esta sí la curo por 60 segundos que es la última capa ya como que para que termine de curar absolutamente todo siempre le pongo 60 segundos niñas lo principal que les digo la mayoría cuando ya les doy retroalimentación es que cuiden muchísimo las proporciones si ustedes están haciendo un diseño en una uña más chiquita que la mía cuiden las proporciones o sea ustedes van a tener que hacer más chiquitos los diseños o sea no les va a caber lo mismo que a mí en una uñita más chiquita no sé si me explico pero sí cuiden cuiden mucho las proporciones los tamaños de todo eso pues de los diseños lo voy a curar por 60 segundos y prácticamente quedaría aquí la primer clase si tienen alguna duda me dicen pusiste dos capas de top coat no puse una capa de base la curé por 30 segundos y apliqué una capa de top coat y la estoy curando por 60 60 segundos es un momento de preguntarme cualquier duda quiero entrar al curso mandame un mensaje por aquí por tiktok o por instagram y yo te mando toda la información es muy importante que la lean muy bien si no pueden quedar fuera del curso nosotras nos damos cuenta cuando alguien no lee la información ese diseño lo lo recreamos si este diseño lo tienen que hacer son van a ser seis si no me equivoco clases diferentes cuando va a ser la otra clase no sé por eso mismo les digo que se unan al grupo y en el grupo siempre les pongo toda la información y les mando los enlaces de los directos o los enlaces de los videos porque a veces las clases no son en directos son en videos pero pues igual les pido mucho apoyo siempre pusiste antes de los colores base blanca sí antes de los pigmentos sí la próxima clase se ay donde donde me quedé la próxima clase la mano alzada o 3D creo que es 3D gracias me voy todavía no he explicado mis ay me alegro mucho que entiendan al inicio agregamos preparadores al inicio agregamos los preparadores menos base ¿verdad? sí pues si tú utilizas un preparador para poner gel semi permanente en uñas acrílicas pues sí mis ¿dónde compraste? ¿qué cosa? no voy a decir palabra clave ya no ya no está eso explica bonito me alegro que les guste hay muchos comentarios ¿tu painting es de fantasy? sí una pregunta ¿cuándo aplicas el semi permanente? ¿no se aplica primer antes del gel? yo se aplico aplico true bond de fantasy para hacer el semi permanente sí sería todo de la clase de esta clase ya es todo igual les voy a enseñar el resultado base de cuál antes del coat base 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 coat yo tengo esta ya está un poquito feo el empaque pero yo tengo esta sí, sí ahí voy voy a poner el diseño en la cámara se pierden las letras de los comentarios por el fantasma de hecho una vez les puse esta pero se me fue el rollo ponérselas de nuevo pero es que se ve padre estar haciendo diseños de Halloween con una toallita de Halloween abajo una vez les puse esta aquí ¿usaste mate o brillo? brillo a mí casi no me gustan las uñas con mate ¿en qué lo busco? y nada no, no entiendo me interesa hola estoy interesada en tus clases mándame mensaje por aquí por TikTok y te mando toda la información quedó muy lindo muchas gracias a mí me gustó como explicó me alegro mucho este hasta cuándo tenemos por entregar las prácticas yo les voy a avisar se ve muy brilloso ¿verdad? de todos modos se ve no se ve digo yo les avisaría todo por el grupo yo no les puedo decir fechas y horas porque yo trabajo en otra cosa aparte de las uñas entonces por el grupo les digo todo 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 y en la información también tiene todo muchas muchas gracias chicas si explicas muy bien hola soy nueva puedes agregar a tu clase a tus clases mándame un mensaje yo les mando toda la información es muy importante que la lean yo soy alumna fiel y eso es bueno ¿qué es gel semipermanente? estos geles son geles semipermanentes la mayoría lo conoce como gelish pero es un es erróneo su nombre real es gel semipermanente ¿habrá alguna condición del diploma? pues que pongan mucha atención porque la vez pasada tocó que este había muchas chicas que no leyeron muy bien la información entonces pues nosotras nos damos cuenta cuando no leen la información llamo a las mates mis no sé a mi casi es que son muy sucias o sea se ensucian muy rápido pues ¿cómo puedo participar en tu curso? dice este vato ya lo andaba leyendo que lean sí lean con atención por favor oye ¿cómo se hace el efecto polvo? ¿el efecto polvo? ni idea y yo aquí poniéndoles la mano para que pueda leer ¿aún pueden entrar al curso? sí aún pueden entrar apenas es la primer clase esta fue la primer clase y este fue el resultado déjenme es que creo que tiene que enfocar como que me encantó me muestra otra vez el gel ¿el gel blanco o cuál? bueno es que hay de muchas marcas hay muchas presentaciones este también es un gel semi permanente pero es de la marca GC y así ¿cómo puede entrar al curso? o mandame mensajito por aquí por TikTok o por Instagram y ya yo te mando toda la información y es muy importante que la lean muy bien si no pueden quedar fuera del curso ¿ya le tomaste Emma? es que de repente como que no enfoca a ver déjame hago zoom a ver si así enfoca bien ahí está mira qué bonito diseño de su mano es de un curso que también voy a dar el diseño tiene que ser esos colores no, no pasa nada si ustedes tienen otros pigmentos de otros colores lo pueden utilizar o si no tienen pigmentos pueden utilizar las sombras de ojos 51 taps a la pantalla muchas muchas gracias chicas el efecto aurora yo no entendí el diseño tiene que ser no, no, no ¿cuál fue el diseño? ¿cuál se basó? ah este fue el diseño en el que me basé pues es lo mismo vaya me encantó hermoso quedó muchas gracias chicas pues igual espero que ustedes practiquen mucho también que les pueda salir este mucho más bonito que a mí entonces pues sí este es el diseñito yo pregunté una vez que si a ustedes este les gustaba que los diseños fueran ¿cómo se dice? sorpresa o que les dijera los diseños y la mayoría me dijo que les gusta que sean sorpresas entonces no les voy a decir que sigue creo que si es 3D el que sigue pero no les voy a decir ay muchas gracias Lumar muchas muchas gracias por el regalito por ser mod claro espera mi amor te quedó mejor que la muestra ay muchas gracias si sorpresa que hermoso muchas muchas gracias chicas déjenme hago moderador a mi novio por otra cuenta y si no sabemos 3D pues para eso es la clase para que aprendan espérenme ajustes moderadores agregar ahí está si me mandas un saludo bro soy tu fan desde que jugué palabra clave no va a haber palabra clave chicas la vez pasada hubo mucha controversia con todo eso entonces así está bien no pasa nada ¿quieren que les diga que van a ocupar para la siguiente clase? avísenos que sigue para estar ok bueno miren creo que aquí tengo la la nota donde tengo apuntado todos los materiales si no me equivoco espérenme no me acuerdo si me la pasé creo que no me la pasé la nota alguien que me pueda bueno no sé si tú lo tienes no verdad este Emma el link para el link que les mando para que puedan entrar al grupo y con toda la información y todo eso no lo tienen que me lo puedan mandar a insta yo quiero aprender el 3D ah pues el siguiente diseñito va a ser en 3D ah entonces si me esperan a que me lo pase rápido les enseño a ver espérenme bueno no sé si ya me escucho ¿me escuchan? ¿ya me oyen? miren para la siguiente clase los materiales que van a utilizar son pincel para 3D si no tienen no pasa nada pueden utilizar el que utilizan para sus aplicaciones normales o sea de uñas todo depende del tamaño yo utilizo uno número 8 de fantasy no tengo para 3D pero me sirve vamos a utilizar acrílico beige negro verde rosa azul lila y en geles semi permanentes algún color claro negro amarillo claro y rosa y vamos a utilizar un liner un puntero balines una perla de color de preferencia y top coat a ver ahí voy les voy a enseñar ahí le toman captura ustedes ahí 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 despejen ustedes la pantalla y a veces más espérenme déjenme lo quito tantito esos son los materiales que van a ser para la segunda clase mejor anótalos en el grupo es que en el link que yo les mando de drive está ahí toda la información toda 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 si la pasó a Shari también creo muchas gracias chicas por el apoyo 57 taps a la pantalla 57 mil muchas muchas gracias pues ya si no tienen alguna duda esto es todo de mi parte por esta clase y pues recuerden que su maestra mitch que está en colaboración conmigo para este curso les va a impartir una clase también tienen que seguirla ella ella está como mitch no mitchel montoya aquí en tiktok si no no tengo en gel tienen que ser si son acrílicos si yo puse ahí acrílicos de tales color tiene que ser acrílico que preguntan clarón cuando será la clase para estar lista no sé no sé cuando va a ser la clase por eso yo les digo que se unan al grupo porque yo en el grupo les voy diciendo todo o sea les voy diciendo cuando es la siguiente clase les voy poniendo los links en la descripción del grupo perla de color que es ah unas perlitas de este tipo miren de estas miren de estas oh pueden ser cristales en dado caso que ustedes no tengan de estas no pasa nada mitche avisa si ella avisa también cuando hará la clase creo que va a ser video y va a ser directo las dos cosas me parece igual se las va a estar mandando por el grupo el verde que tono les voy a poner yo ahí que tono balines del color que ustedes gustan les enseño el diseño así rápido o no ah pero no lo tengo guardado creo no 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 lo tengo guardado pero es un diseño de 3D si dicen no lo tengo guardado no necesitar guardármelo me esperan otra vez que sea sorpresa oye mira a ver les voy a poner una encuesta rápida no me acuerdo donde es no me acuerdo donde es lo de las encuestas rápidas ay 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 encuesta rápida carita feliz que sea sorpresa carita triste que se los enseñe carita feliz que sea sorpresa carita triste que se los enseñe carita feliz carita feliz que sea sorpresa carita triste que se los enseñe el diseño carita feliz que sea sorpresa carita triste que les enseñe el diseño carita feliz que sea sorpresa carita triste que se los enseñe ¿cuánto dura la encuesta? como un minuto, o menos, carita feliz, que sea sorpresa, carita triste, que les enseñe el diseño, 61 taps, carita feliz, que sea sorpresa, o carita triste, que se las enseñe, ya, ya ganó, ni modo, va a ser sorpresa, va a ser sorpresa, pero si me esperan para ver qué colores exactamente son, espérenme tantito, para decirles, bueno, y yo lo paso, no, por aquí, acrílico, el acrílico verde, es un acrílico, o sea, un color verde, como el verde del pigmento, así, más o menos, como este color, más o menos, no, no les voy a enseñar porque ganó que fuera sorpresa, fue por mayoría de votos, fue justo, y por ejemplo, lo que es el amarillo, el rosa y el azul, que creo que sí les puse así, ¿no? Creo, a ver, déjenme checo, sí, a rosa, azul y lila, esos tres colores son en pastel, colores claritos, los balines pueden ser dorados, plateados, o si ustedes tienen de otro, pues también se puede, y ya los cales semipermanentes, pues pueden ser más a su gusto, pero, pues ahí cuando yo, de este, cuando yo lo esté haciendo el diseño, ya ustedes van a ir viendo más o menos los tonos, que son los balines, no me acordaba que se me cayeron casi todos, son de estos, mira, si no tienes, puedes utilizar perlitas de las manos chiquititas, si te dije que se me cayeron todos, 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 son estos, miren, estos de aquí de en medio, son bolitas, literal, sí, por ejemplo, miren, si yo paso este por aquí, miren, se unen, es un imán, el que tengo abajo, miren, no se ve, ay, perdón, es que no me acuerdo que tiene zoom, miren, son bolitas, literal, si verdad, es lo que me he dado cuenta yo también, esos son los balines, si no tienen, pueden utilizar perlitas de las chiquititas, amor, si quieres que te las hago ahorita mañana, es que yo sí puedo, pero el celular mío tiene 36, lo que puedo hacer es unos diseños de la plantilla, uno o dos diseños así de la plantilla, miren chicas, no me voy a ir todavía, la perla puede ser también del color que tú quieras, yo creo que yo voy a utilizar una de estas, miren, o una de estas, una de estas, una de estas tres, pero si lo quieren usar de color, no pasa nada, y o igual si van a utilizar cristal, puede ser también del color que ustedes quieran, no pasa nada, pero igual que la típica, está relajada,